Un segundo tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Fue un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Seguí tu fuego brillado en el cielo Te encontré, te encontré y me desperté Te encontré, te encontré y me desperté Y solo una triste melodía Que me dio tanta alegría Solo yo pude escuchar Fuiste una presencia tan ausente Que brillaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu fuego brillando en el cielo Te encontré, te encontré y me desperté Te encontré, te encontré y me desperté Lejos, te encontré y me desperté No, 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 no Lejos veo tu reflejo Rojo como el sol Rojo como el sol